Muy buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro video informativo más con su amigo y servidor Draco Dracul, aquí en el Dragonario Noticias y a través del blog informativo el Dragonario, eldragonario.blogspot.com Damas y caballeros, el día lunes, pero se reportó el martes, el día lunes a las 11.55 horas, fue cobardemente asesinado el activista Humberto Valdovino Fuentes en Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Era defensor de los pueblos indígenas y afrodescendientes del territorio y fue líder fundador de la Unión Cívica Democrática de barrios, colonias y comunidades, la UCI de PAC. Fue asesinado el lunes 23 de mayo alrededor de las 11.55 horas. Vuelvo con lo mismo de siempre en México, no puede ser, bueno, cuesta, hay un costo, el defender los derechos de los pueblos, los derechos humanos, el territorio, el costo puede llegar a ser tu vida. Porque así como lo dijeron en un programa, si eres incómodo, te asesinan. Y fue lo que sucedió con Humberto Valdovino Fuentes. Damas y caballeros, en México, para el Estado, no puedes ser activista, defensor, no puedes defender los derechos de otros, porque eres incómodo. y si los incomodas, esto puede llegar a ser lo que suceda, según la visión del Estado. En este país, no se defiende los derechos humanos, y es lo primero que se vulnera, desde el Estado. Aquí una cosa, si el Estado no vulnerara los derechos, ya sea a través de los acuerdos de políticos y empresarios, o entre políticos, si el Estado, en lugar de vulnerar, protegiera los derechos humanos, los territorios, los territorios, en especial, de los pueblos indígenas, no existirían los activistas. y también, si el Estado cumpliera con su deber, los activistas no necesitarían teces, no necesitarían aparecer. el activismo, damas y caballeros, es el resultado de las negligencias, omisiones y crímenes por parte del Estado. si el Estado, independientemente de quienes lo encabecen, cumpliera con sus obligaciones y protegiera al pueblo, nadie sería activista. Nadie. porque no habría la necesidad. No solo el Estado crea, bueno, ahora sí, vámonos con los políticos. No solo los políticos crean los problemas que el Estado, al ser encabezado por ellos, genera y no arregle. A la vez, los políticos crean a los activistas. Y no me refiero en un sentido de infiltración o de sí, de infiltración, sino que sus acciones generan los problemas que al no ser resueltos, la sociedad civil tiene que movilizarse para que se resuelvan o ellos o la misma sociedad civil resolverlos. De ahí es cuando surgen los activistas por la inacción del Estado. Se tienen que activar para la resolución de un problema que están viviendo. Al igual que con los periodistas, hay que proteger a los activistas y apoyarlos en lo que necesiten. Sí, se tiene la oportunidad. Bueno, dejando atrás todo esto, vamos con esta información se extrajo de proceso su autor es Pedro Zamora Briseño y se redifunde en el Dragonario. Vamos con la información. El defensor del territorio y líder fundador de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades, UCI de BAC, Humberto Valdovino Fuentes, fue ejecutado cuando viajaba en su motocicleta en el barrio El Zapote de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Confirmaron fuentes oficiales. Los hechos ocurrieron el lunes 23 de mayo alrededor de las 11.55 horas en la calle 5 Oriente, esquina 12 sur de la colonia El Zapote, perteneciente al municipio de Pinotepa Nacional, en la región de la costa. En un comunicado, la UCI de BAC informó que el líder de su organización y defensor de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región salió de una reunión de trabajo cuando fue cobardemente asesinado por sujetos desconocidos. Hicieron un llamado urgente a todos y cada uno de quienes nos han acompañado en esta lucha justa y digna por nuestros derechos a que se mantengan alerta ya que la embestida del Estado, sus cuerpos represores y los grupos criminales que actúan como brazo operativo del gobierno han asesinado esta mañana a nuestro hermano de lucha y tenemos tememos por la vida y la integridad de otros y otras dirigentes de nuestra organización. Por lo pronto exigieron al gobierno estatal y federal castigo a los asesinos de Humberto Valdovino Fuentes y alto a la represión en contra de integrantes de la UCI de BAC. Una de las dirigentes de la UCI de BAC, Eva Lucero Rivero Ortiz, mencionó que desde 2013 existe un hostigamiento sistemático en contra de los integrantes de esta organización con detenciones y ahora asesinatos. Resaltó que este asesinato obedece a intereses del Estado porque en dos momentos anteriores el 14 y 20 de mayo ya se habían implementado operativos de la policía municipal y federal en la colonia UCI de BAC en donde no solo colocaron filtros retenes sino que ingresaron para fotografiar a la gente. Hizo hincapié que Humberto Valdovino ha estado en la lucha de frente. Es líder fundador de la UCI de BAC y estuvo en los procesos organizativos y asumió responsabilidades importantes cuando fueron detenidos otros dirigentes. En síntesis ha dado la cara y acompañamiento de las comunidades. damas y caballeros ahora tocó el turno para que formara parte de esta estadística negra a Humberto Baldovino Fuentes. En México es pecado ser defensor. ¿Qué intereses habrá que hayan ordenado el asesinato de Humberto Baldovino Fuentes? ¿Qué intereses habrá? Yo me pregunto. Para querer reprimir a esta unión cívica democrática que hay detrás de todo esto. la impunidad permite que más casos como este sigan ocurriendo. ¿Por qué? Porque sale barato no sólo asesinar periodistas sino también activistas. porque lo que prolifera en México es la impunidad y la garantía de que no va a haber castigo. Sin más nos vemos hasta la próxima. Muy buenos tres buenas tardes buenas noches más menos más Gracias por ver el video.